Otra de las herramientas que tenemos para editar imágenes va a ser la bandita o en algunos países, por ejemplo en México se le conoce como una curita pero bueno, vamos a decir que es esta pequeña banda que tenemos aquí que nos va a permitir, pues entre otras cosas, corregir imperfecciones por ejemplo, vamos a quitar este punto que aparece aquí en esta pared para eso vamos a tomar pues lo que es la bandita y lo que va a hacer es, no va a ser como en el otro caso que lo va a copiar simplemente lo que va a hacer es sustituirlo por los colores que se encuentran a su alrededor entonces los va a poner similares y como ven, mágicamente se quita esa pequeña imperfección bueno, esa diferencia entre tonalidades nosotros podemos sin que se quede plano, simplemente lo que se hace es que se está copiando lo que es su alrededor y bueno, pues queda mucho más parejo lo que es el contorno este principalmente sirve, bueno, para como habíamos dicho, pues quitar esas pequeñas imperfecciones si bien es bastante sencillo, simplemente hay que aplicarlo y de manera mágica, pues se mimetiza lo que se hace alrededor y bueno, se ve mucho más parejo lo que es la fotografía y bueno, se ve mucho más parejo lo que es la fotografía